Es muy significativo que Costa Rica sea la sede de este encuentro regional. Este poderoso y pujante país ha sido construido por gentes de diversas culturas que lo han enriquecido y han ido labrando la centenaria democracia que goza este país. Trabajar con los sectores más excluidos en este país y en todo el mundo es una apuesta de crecimiento económico, es una apuesta de bienestar, es una apuesta de felicidad para todas las personas. Cuando se lucha por lo correcto nunca se es derrotado, sino que hay que seguir trabajando. Costa Rica en 15 días reclutó 96 votos para tratar de llegar al Consejo de los Derechos Humanos como una señal de que deben prevalecer los derechos humanos de todas las personas. Y si bien en esa elección no prevalecimos, no fuimos derrotados porque dejamos planteados lo que creemos. La reunión de hoy me pareció súper interesante, sobre todo porque nuestras voces, nuestros discursos, nuestras preocupaciones particulares como jóvenes afrodescendientes de Latinoamérica y del Caribe o el Sol Global están siendo escuchadas. El tener de cerca a Epsi Campbell como una referente a nivel internacional, al menos en México, para mí ha sido un impulso para seguir en la lucha por el pueblo afrodescendiente y el pueblo afromexicano. El reconocimiento de nuestra cultura, que somos parte también de una cultura pluricultural, es un país con muchas diversidades. El llama la honra y la luz, tener pasión en la vida. Quieren hacer algo, pero no lo hacen. El decenio avanza cuando los afros avanzamos, cuando una otra comunidad avanza, cuando nuestros pueblos avanzan y salen de ese ciudadano de segunda y tercera categoría. Ese poder de pasar del poder de la resistencia al poder de la trascendencia. Se identifica la irreverencia, la rebeldía, la resistencia que ha sido heredada desde nuestros ancestros y ancestras. ¡Avance el sapro! ¡Avance el sapro!